Episodio 1. Después de los eventos de Breaking Bad, en una escena en blanco y negro, vemos a Saul Goodman, que se está quedando calvo y que ahora se hace llamar Jen. Es dueño de una tienda en Omaha, Nebraska. Mientras trabaja, sospecha que un cliente los reconoce, pero se da cuenta que solo es paranoia. En la noche, en su departamento, bebe mientras mira un VHS de sus viejas propagandas televisivas. En mayo de 2002, James Morgan McGill, mejor conocido como Jimmy, es un abogado de turno, que significa que es un abogado gratuito para el ciudadano y que el Estado le paga. Representa unos adolescentes y pierde, quejándose de lo poco que le pagan. Luego recibe una llamada de unos potenciales clientes y finge ser su propia secretaria irlandesa. Al salir con su auto, se encuentra con Hermantraut, que atiende la entrada al parqueo. Ese mismo día, Jimmy se encuentra con sus potenciales clientes, que son los Kettleman, que son investigados por la desaparición de fondos del condado. Después de conversar, dudan de contratar a Jimmy. Mientras Jimmy conduce, golpea a un hombre en skateboard. Su hermano grabó el incidente en video y amenazan en llamar a la policía si Jimmy no les da dinero. Jimmy se da cuenta que lo están queriendo engañar y golpea a uno de ellos. Luego retorna a su oficina, que está en la sala de calderas de un salón de belleza vietnamita. Jimmy visita a Chuck, su hermano, que es miembro de la firma Hamlin, Hamlin y McGill. Chuck tiene una enfermedad mental y cree que tiene hipersensibilidad electromagnética. Les pide a todos sus visitantes que dejen llaves y teléfono en su correo antes de entrar a la casa. En casa no tiene luces o refrigerador y trabaja con linternas y una máquina de escribir. Chuck le dice a Jimmy que deje de usar el nombre McGill para su propia firma para evitar confusión con HHM. Enojado, Jimmy localiza a los dos gemelos skateboarders, Cal y Lars, que trataron de engañarlo antes y les sugiere trabajar juntos. Acuerdan que uno de ellos será atropellado por Betsy, la señora Kettleman. Pero los gemelos se equivocan de auto. Uno de ellos es atropellado y el auto en lugar de parar y ayudar escapa. Cal y Lars persiguen el auto y llegan a una casa donde una anciana les abre la puerta. La empiezan a tratar mal y a pedir dinero. Jimmy llega momentos después para hacerse pasar por oficial, pero es jalado dentro y apuntado por una pistola por tuco salamanca. Episodio 2. Mijo. Mientras Tuco Salamanca está cocinando, su abuela retorna a casa seguida por Cal y Lars. Los gemelos tratan mal a la abuela y hablan de cómo los atropelló y escapó. Tuco se molesta y después de mandar a su abuela arriba, golpea y deja inconscientes a los gemelos. Luego habla con sus hombres, entre ellos Ignacio Nacho Varga, para llevarse a los gemelos. Suena la puerta y Tuco responde, encontrándose con Jimmy y arrastrándolo al interior. Jimmy le dice a Tuco que su objetivo no era la abuela. Tuco, molesto, los lleva a los tres al desierto para interrogarlos más. Jimmy confiesa a Tuco que es abogado, pero Tuco no le cree y amenaza con cortarle los dedos. Jimmy en desesperación le dice que es un agente del FBI. Nacho duda de eso y cuando lo amenaza, Jimmy vuelve a decir la verdad de que es abogado y trataba de estafar a los Kettleman. Nacho convence a Tuco de que está diciendo la verdad y Tuco libera a Jimmy, pero decide matar a Carl y Lars por insultar a su abuela. Jimmy lo convence para perdonarles la vida y le dice que podría romperles una pierna a cada uno para que aprenda. Después de dejar a Carl y Lars en el hospital, Jimmy va a una cita con una mujer en un bar. Jimmy, afectado por lo que pasó con Tuco y los gemelos, se distrae por un cliente comiendo palillos de pan. Se disculpa y va a vomitar al baño. Jimmy va agotado a la casa de Chuck. La mañana siguiente, Chuck confronta a Jimmy luego de ver la cuenta de hospital de los hermanos. Jimmy le asegura a Chuck que no volverá a ser Sleepy Jimmy. Así se hacía llamar cuando estafaba a las personas. Después de varios días sin clientes, una de las empleadas del salón de belleza le dice a Jimmy que un cliente llegó. El cliente resulta ser Nacho, que le dice que quiere robar 1.6 millones de la casa de los Kettleman a cambio de una tarifa para Jimmy. Jimmy insiste en que es abogado y no un criminal. Nacho hace caso omiso y escribe su teléfono y le dice que si le avisa a alguien de esta conversación es hombre muerto. Nacho se va del salón y el episodio termina. Episodio 3 Nacho. El episodio inicia poco tiempo atrás. Un joven Chuck se encuentra con Jimmy en la cárcel, donde Jimmy está encerrado por ofensas no especificadas acerca de ser un delincuente sexual. Chuck le advierte que si presentan cargos su vida puede estar arruinada y Jimmy le pide a Chuck que haga lo posible para que no presenten cargos. Chuck acepta representar a Jimmy en el caso solo si limpia su imagen después. En el presente Jimmy está ansioso sobre la propuesta de Nacho. Llama a Kim Wexler, una conocida que trabaja en la firma de Chuck, que le da consejo legal a los Kettleman. Jimmy indirectamente advierte a Kim acerca del potencial peligro de los Kettleman. Más tarde, esa noche, Jimmy deja una nota a los Kettleman diciendo que están en peligro. La siguiente mañana Jimmy recibe noticias de Kim de que algo les pasó a los Kettleman. Va a casa de ellos y ve que está rodeada de policías y descubre que toda la familia está desaparecida. Pensando que Nacho los secuestró, lo llama, pero es interrumpido por la policía y le dicen que arrestaron a Nacho por la sospecha de secuestrar a los Kettleman y que Nacho había solicitado a Jimmy como su abogado. En la estación de policía, Nacho admite que vigilaba a los Kettleman, pero niega secuestrarlos. Advierte a Jimmy que si él no elimina los cargos, la policía podría conectarlos con Tuco, lo que resultaría en la muerte de Jimmy. Jimmy convence a Kim de ir a la casa de los Kettleman y nota inconsistencias, como la muñeca perdida de los niños, y concluye que los Kettleman fingieron su propio secuestro. Jimmy admite que advirtió a los Kettleman sobre Nacho y eso hizo que se ocultaran. Retornando a la corte, Jimmy empieza a pelear con Mike, quien lo somete sin esfuerzo. La policía le dice a Mike que presente cargos contra Jimmy para que pueda testificar contra Nacho. Mike se niega a hacer eso, ya que cree en la teoría de Jimmy. Mike recuerda un caso similar que trató como policía de Filadelfia, donde un sospechoso fingió su desaparición. Le dice a Jimmy que los Kettleman deben estar escondidos cerca del área. Jimmy explora el desierto cerca de la casa de los Kettleman y encuentra un camping. Confronta a los Kettleman, empiezan a pelear y sorpresivamente descubre el dinero robado. Episodio 4. Héroe. El episodio inicia en el pasado, con Jimmy y un desconocido saliendo de un bar. Descubren una billetera con dinero y cerca está un ebrio inconsciente. Ambos toman el efectivo y Jimmy toma el Rolex y estima que vale más de lo que hay en la billetera. Le dice al desconocido que quiere intercambiar el dinero encontrado más un extra por el reloj. Después de que ambos se despiden, se descubre que todo fue organizado por Jimmy y el hombre inconsciente, que en realidad es uno de los mejores amigos de Jimmy. En el presente, los Kettleman ofrecen a Jimmy dinero para no revelar información acerca de los millones robados. Jimmy les sugiere que lo contraten como abogado. Al día siguiente, Jimmy agradece a Mike por su ayuda y Nacho es liberado. Jimmy dice a Nacho que lo hizo por los niños y que debido a la falta de cuidado de Nacho, las cosas podrían haber sido peor para él. En la oficina del salón se revela que Jimmy tomó el soborno de los Kettleman. Jimmy lava el dinero para que parezca un pago por sus servicios y lo gasta haciendo un comercial que tiene similitudes a propósito con la firma de Chuck, Hamlin, Hamlin y McGill. Kim confronta a Jimmy por la imitación y Howard Hamlin lleva a Jimmy a corte por infringir los acuerdos de marca y se le advierte que debe eliminar la publicidad en 48 horas. Jimmy organiza por medios independientes un video donde en teoría habla acerca de la injusticia de quitar un video que solo trata de hacer un bien social, pero en realidad manipula todo para que él parezca un héroe rescatando a la persona que está quitando la publicidad de una parte elevada. Esto le da mucha popularidad y recibe muchas consultas por teléfono. Jimmy va a visitar a Chuck y al llegar oculta el periódico donde se indica el rescate. Chuck felicita a Jimmy por su nuevo logro, pero es ajeno al truco. Se da cuenta que el periódico está perdido y luego de que Jimmy se va, Chuck va por el periódico del frente y lee acerca de la noticia. Policías van a casa de Chuck luego de que se reportara el periódico robado. Él se rehúsa a abrir la puerta por su enfermedad. Debido a lo extraño de la casa, los policías malinterpretan que Chuck consume drogas, deciden derribar la puerta y lo electrocutan. Jimmy pierde el tiempo hablando con potenciales clientes que tienen trabajos absurdos para él. Finalmente visita a una anciana, la señora Strauss, que colecciona figurillas Hummel de porcelana. Él la ayuda con la planificación patrimonial que consiste en asignar varios Hummels a diferentes amigos y familiares. La actitud de Jimmy agrada a la señora Strauss y decide pagarle por adelantado todas sus comisiones. Esa noche Jimmy habla con Kim. Ella le dice que podría tener futuro como abogado de ancianos. Jimmy lo considera, pero es interrumpido cuando Kim recibe una llamada de Hamlin, diciendo que Chuck está en el hospital. Tratan de explicarle la enfermedad de Chuck al doctor, pero este no les cree y les dice que sería bueno llevarlo a un hospital mental, pero Jimmy decide llevarlo a casa. En casa de Chuck, los dos discuten acerca de los eventos sucedidos y Chuck también anima a Jimmy a seguir como abogado de ancianos. Al terminar su turno, Mike parquea afuera de la casa de una mujer. Ella sale, sube a su auto y mira incómoda a Mike. Ambos se van. En casa Mike es visitado por dos policías. Él les dice largo camino a casa, ¿no? A lo que ellos responden, ambos, tú y yo.